La palpación es en forma general, se hace en todas las regiones. ¿Para qué hacemos palpación? Uno, para recoger la temperatura, la consistencia, la forma, el tamaño, la situación, entonces tenemos nosotros con la parte palmar, podemos nosotros discurrir sobre la piel para sentir todo esto y sobre todo para ver si es que no hay alguna patología. Sí, en abdomen es importante, por ejemplo. Palpación de abdomen es muy importante para ver si no hay viseromegalia, hígado grande, hepatomegalia en este caso, o vaso grande, esplenomegalia, o por ahí un abdomen agudo. Entonces la palpación es importante en estas regiones, lo mismo que en el tórax, en el cuello. También es importante, por ejemplo, como se puede apreciar acá, en el embarazo. Recuerden que en el embarazo hacemos las maniobras de Leopold, por ejemplo, y Nojosa Noemí es del grupo Aiza, ¿sí? Sí, ¿no? Sí, Andrea. Qué hombre. Bueno, entonces justamente lo que hacemos es eso, ¿no? Hay una, hay un fondo de agua creo, ¿no? Una mancha de agua, si no me equivoco. ¿Qué apareció eso? Bueno, a ver, sigamos. Entonces, también es importante tomar en cuenta, como les decía, uno, para empezar, tiene que estar siempre el médico al lado derecho del paciente para la revisión. Siempre a la cabecera, al lado derecho, por ejemplo, la palpación es importante, les decía, como en esta región, en el abdomen, para ver cómo está el bebé, por ejemplo, en una embarazada, tenemos que ver la posición del bebé, del nuevo ser. Entonces, ¿cómo está? Si está de cabeza, de pies, si está cefálica, presentación cefálica o presentación podálica, pues, de pie o transversa, ¿no? Entonces, siempre es importante tomar en cuenta eso para poder evidenciar las características con la palpación. Ahí, como se puede ver en esta diapositiva, lo que es abdomen, un embarazado, y acá está palpando el vaso, ¿no? Bueno. Entonces, no simplemente para eso, también es importante para poder delimitar algún tipo de maniobra. Tenemos que hacer la palpación de abdomen, por ejemplo, de forma que el paciente esté relajado, que el paciente pueda colaborar. Si hay dolor en el abdomen, empezar siempre por un lugar alejado al dolor, de forma superficial, y luego podemos hacer profunda, ¿no? Acá, por ejemplo, esta es la maniobra del enganche de Matthew, para poder visualizar o palpar lo que es el hígado crecido, o sea, hepatomegalia. Aquí igual está describiendo, qué tipo de lesiones tiene. Ahí se puede ver un video, por ejemplo, la palpación de Matthew. Donde las dos manos unen sus dedos, dejando los índices libres, formando una línea que avanza en sentido paralelo al borde hepático, que habitualmente es oblicuo hacia afuera. Realizando movimientos metacarpofalánicos, siempre por fuera de los restos anteriores, tratando de percibir el borde hepático, y cuando se llega al borde costal y no se percibe ningún cambio de resistencia, se deja la mano al acecho y se le pide al paciente que respire profundo. ¿Se pudo ver la palpación de Matthew? ¿Lo pudieron ver? ¿Sigue la marca de agua o desapareció? Sí, la marca de agua, doctor. ¿Y por qué, por favor, alejar esta ventana? ¿Y por qué sigue esta ventana? Qué raro, ¿no? ¿Por qué apareció? Bueno. Vamos a volver a ver el video para que puedan ver. A ver, me dicen... Parece que ha desaparecido. Me parece que sí. Ya. Ahí se puede ver. Es la palpación, por ejemplo, que es importante para poder delimitar dónde está el hígado. Aquí se puede ver el hígado. Aquí se puede ver el hígado. Y, por lo menos, no se puede ver el hígado. Y al menos, se puede ver el hígado de los restos anteriores, tratando de percibir el borde hepático. Y cuando se llega al borde costal y no se percibe ningún cambio de resistencia, se deja a la mano al acecho y se le pide al paciente que respire profundo. Si se dan cuenta, esta técnica, por ejemplo, es muy importante que lo vamos a emplear en la parte práctica porque permite evidenciar si hay o no hay hepatomegalia. Miren, esta tengo una sola línea, esto se va flexionando los dedos en forma ascendente y si es que hay algún estof, al poder llegar, antes de llegar al reborde costal, uno piensa que hay hepatomegalia. Se avanza en sentido paralelo al borde hepático que habitualmente es oblicuo hacia afuera, realizando movimientos metacarpo-falantes. Normalmente no se percibe el hígado, ¿no? Fuera de los rectos anteriores, tratando de percibir el borde hepático y... Ahí se puede ver. Bueno, entonces no simplemente es la palpación unimanual o bimanual, ¿no? Recuerden que estas dos que podemos usar, las más comunes son, podemos combinar este tipo de palpación. La unimanual, por ejemplo, para percibir el choque de la punta, que normalmente se ubica en el quinto espacio intercostal del lado izquierdo, por debajo de la tetilla. Entonces normalmente se tiene que percibir en esa región el choque de la punta. También podemos, mediante la palpación, en este caso bimanual, palpar, como hemos visto, el hígado o con otras técnicas también, ¿no? Una que es activa, la que palpa, y otra que es pasiva, la que aproxima, por ejemplo, ¿no? Entonces son distintos tipos de maniobras que podemos usar. La palpación es importante. Inspección, dos, palpación. También, como se puede apreciar acá, la palpación superficial de abdomen, mano de escultor. También se puede apreciar la palpación de lo que es la glándula tiroides. Entonces hay tres tipos de palpación, que es la de la hei, la de krill y la de kerbain, ¿no? No se olvide. Entonces eso es para palpar lo que es las tiroides. Palpación profunda del abdomen. Esta es la del enganche o de la cuchara. Unimanual del enganche o de la cuchara que se llama para palpar el hígado también, ¿no? Y entonces así hay varios tipos de palpación que nos pueden ayudar a percibir si hay alguna anomalía en el organismo. No se olviden. Inspección, dos, palpación. Vamos a ver el tipo de palpación, por ejemplo, en un apéndice. Se traza una línea imaginaria desde el ombligo hasta la espina ilíaca ante lo superior derecha. Para ver el punto de McBarnay. Se divide en tercios. El punto sería entre dos tercios internos y un tercio externo. Lo que está haciendo, está delimitando, por ejemplo, va a ser palpación, va a evidenciar si hay una apendicitis. Entonces queremos nosotros apreciar si tiene o no tiene una apendicitis. Y lo que hacemos es justamente ubicar este punto apendicular. Hay varios puntos apendiculares dependiendo. Pero en este caso lo que va a hacer es ubicar el punto de McBarnay. Lo que está haciendo es dividir la línea que va del ombligo hasta la espina ilíaca ante lo superior. Lo divide en tres tercios. Un tercio externo, perdón, interno, un tercio medio y un tercio externo. Sepito. Tercio interno, tercio medio, para que me entiendan, y un tercio externo. La unión del tercio externo con el medio me da un punto. Es lo que estamos viendo. Es aquí donde se localiza el punto de McBernay. Cuando el paciente refiere dolor a la palpación profunda en este punto, se considera un hallazgo sensible que hace pensar en apendicitis aguda. Nuevamente, lo que va a hacer es dividir en tres tercios, mire. Se traza una línea imaginaria desde el ombligo hasta la espina ilíaca ante lo superior derecha. Segundo, se divide en tercios. El punto sería entre dos tercios internos y un tercio externo. Lo que ha hecho, de otra manera, para que no se olviden, dividimos de la línea imaginaria del ombligo a la espina ilíaca ante lo superior, que está acá, dividimos en tres tercios. Tercio interno, tercio medio y tercio externo. La unión del externo con el tercio medio es el punto de McBernay. Porque también hay otro punto. Hay otro punto acá, entre la unión del tercio interno y el tercio medio, por acá hay otro punto, tarea para mañana, ando para el miércoles, ¿no? ¿Qué punto es este? Y hay otro punto que va justamente a que otro punto que dividimos entre la espina ilíaca y la otra espina ilíaca en tres tercios. Y aquí hay otro punto, apendicular, tarea también para la próxima clase. Pero estamos viendo ahora el punto apendicular para ver de McBernay si tiene o no tiene un apendicite y vamos a ver qué se hace. Se localiza el punto de McBernay. Cuando el paciente refiere dolor a la palpación profunda en este punto, se considera un hallazgo... Pero el dolor, en realidad, tiene que ser más a la descompresión brusca. O sea, uno comprime en ese punto, puede doler al presionar, pero si duele más al soltar, si quieren, al descomprimir, el punto de McBernay, entonces hablamos de que existe una apendicitis muy probable. Y ese es el signo de Bloomberg. El de Bloomberg es cuando hay dolor a la descompresión brusca en los puntos apendiculares, o en este punto apendicular, por decir así. ¿Entendido? Entonces, si tiene dolor, no tanto al comprimir, más al descomprimir, al soltar, si quieren, bruscamente esto, ¿no? Entonces hablamos... Claro, hay otros más signos y todo eso, ¿no? Pero más o menos tenemos que tomar en cuenta eso. Y para poder nosotros tomar en cuenta también, no solamente es lo referente a lo que es la inspección, la palpación, también es importante hacer el tacto, por ejemplo, que también es parte de la palpación. Van a ver que nosotros podemos realizar el tacto, ya sea en los hombres, para un varón o para una mujer. ¿Para qué hacemos, por ejemplo, en el varón? Lo más frecuente van a ver, a partir de los 45, 50 años para adelante, a todos los hombres generalmente les hacen la palpación de la próstata, ¿no? Entonces, sí o sí, yo creo que Zaro va a ser el que se va a salvar del urbólogo. ¿Por qué? Porque van a poder percibir mediante la palpación lo que es esta glándula, ¿no? O sea, vamos a ver cómo está la próstata. Y en las mujeres también se hace justamente, se hace este tipo de palpación, para poder evidenciar que se puede hacer o no se puede hacer en este caso, en las mujeres, por ejemplo, el tacto vaginal, que es muy importante, por ejemplo, en el parto, cuando el paciente está en trabajo de parto, se tiene que evidenciar mediante palpación, lo que es la dilatación, cuando ustedes vayan a hacer práctica de obstetricia, ya sea en quinto año o en el internado, seguro que van a hacer palpación para ver la dilatación de lo que está sucediendo, ¿no?, para el parto. Y generalmente, pues, donde se hace mayormente son en los hospitales públicos, ¿no?, ya sea en este caso, en el hospital de la mujer, pues, ¿no?, que se tendría que proceder a lo que es esto. Entonces, ustedes van a hacer seguramente eso, ese tipo de... Pero tenemos que saber justamente que si estamos... Como estamos en generalidades, estamos viendo que también es importante esto. No sé si hay alguna duda hasta acá, algún comentario que tengan. A ver, por favor, antes de proseguir. Entonces, para un poquito renombrar, tenemos que hacer siempre lo que es la inspección y la palpación. En la palpación es importante siempre realizar, por ejemplo, lo que es la palpación, sobre todo de abdomen, que van a ver en abdomen, que es importante en el abdomen. En el abdomen van a ver que la palpación uno lo hace con la parte cubital, ¿no?, como mano de escultor, digamos. Uno va palpando. Cuando lleguemos la práctica, Dios mediante, vamos a poder evidenciar esto. Entonces, la palpación es muy importante en referencia en el abdomen, sobre todo, ¿no? Es importante tomar en cuenta eso. Bueno, no hay preguntas. Seguimos, entonces. Doctor, una pregunta. Adelante. En la parte de cuando buscamos una peritonitis en el paciente, ¿se puede confundir con la retorsión de ovario? ¿Retorsión de ovario? Ah, ya, muy buena pregunta. A ver, volveremos al video. Ya, a ver, veamos, mire. Aquí está buscando, un punto ha buscado. Se traza una línea imaginaria. Pero la idea, digamos, hasta la espina ilíaca, ante lo superior derecha. Este es el abdomen, ¿no? Segundo, se divide en... A ver, veamos. Nosotros tenemos un abdomen. Nosotros en este abdomen no vamos a poder diferenciar. Para empezar, no vamos a poder diferenciar de qué se trata exactamente. No vamos a poder. Pero nosotros vamos a buscar algunos signos y algunos síntomas. Por ejemplo, en una persona de sexo femenino, es un poquito complicado, más complicado que en el hombre, yo dijera, hacer el diagnóstico de apendicitis. ¿Por qué? Porque en el hombre, en el varón, en esta región, no existen los órganos femeninos en el varón. Entonces, es mucho más sencillo. El diagnóstico en la mujer puede ser que sea apendicitis, pero también puede ser un embarazo ectópico, roto. Puede ser que sea también un folículo, no sé, que está sangrando. Perdón, puede ser una salpingitis, una infección de las trompas. Puede ser que se trate, o sea, de un folículo roto. O sea, varias cosas nos podrían dar. En cambio, en el varón, pues, les decía un poquito más sencillo. ¿Por qué? Porque tiene dolor. Lo primero que va a pensar es, de entrada vamos a pensar en el varón, un apendicitis más probable. Pero, ¿se acuerdan también que hablamos de la cronología de Murphy? La cronología de Murphy en la apendicitis refiere, el paciente va a referir, primero, dolor en región de epigastria. ¿Qué significa eso? El paciente va a llegar a la consulta, doctor, le cuento, me duele acá, me duele acá, digamos. Les va a decir, les va a ubicar en la fósil de acá derecha, por decirlo. Pero, en la anamnesis nosotros podemos indicar, o puede el paciente decir, doctor, me empezó a doler, primero, en la boca del estómago, les va a decir, en epigastria. Y después ya me calmó, y después ya me empezó a doler acá abajo, les va a decir. Entonces, a eso hablamos, cronología de Murphy. De Murphy. El paciente puede tener náuseas, vómitos, fiebre, puede llegar a tener. Y después de eso, va a ubicarse el dolor, justamente, acá. En fósil de acá derecha, en un apendicitis. A eso hablamos de cronología de Murphy. Aparte del dolor, el signo característico de Bloomberg, que es dolor a la descompresión, que también se puede dar en otro tipo de... O sea, Bloomberg lo que da, lo que denota más que todo, es una peritonitis localizada en la fósil de acá derecha. O sea, ese es el valor, digamos. Tú comprimes en esta región, donde está indicándose, y sueltas de golpe, abruptamente suelta, y si duele, es nomás, pues, una peritonitis. Ahora, falta saber si no es este... En un varón yo voy a pensar una apendicitis, pero si es una dama, una mujer, voy a pensar otras cosas más. Por ahí, ¿qué tal si es un embarazo estópico roto? Puede ser que tenga un embarazo estópico en las trompas, y va a dolerle. Pero además, en ese caso, habrá... Podría tener otros síntomas más, ¿no? Podrá tener amenorrea, por ejemplo. Tendrás que descartar, ¿qué tendrías que hacer en una dama? En una persona de exceso femenino. Lo primero siempre es descartar el embarazo. Por más que te diga, doctor, no, yo no estoy embarazada, el médico tiene que descartar. ¿Por qué? Porque muchas veces, por el temor, los familiares están al lado, y a veces el paciente, o la paciente en este caso, muchas veces puede ser que oculten. Entonces, siempre, en una mujer, descartar que no se trate de un embarazo. Lo primero, tendrás que descartar. Te pinta una persona del sexo femenino. Pero también puede ser que sea, no sea un embarazo estópico roto. Puede ser una salpingitis, una inflamación, una oforitis, inflamación de los ovarios, la salpinge. Entonces, hay que descartar. Hay otras maniobras más que se pueden asociar a esta. Puedes ver la diferencia más de un grado centígrado entre lo que es la temperatura rectal y axilar. Puedes ver la disociación. Puedes hacer otras maniobras. Por ejemplo, otra maniobra importante, en referencia a lo que es la apendicitis, es el signo de Robsin. El signo de Robsin consiste en comprimir acá, fósil y acá, izquierda. O sea, al otro lado comprimes, pero el dolor va a ser acá, en fósil y acá a derecha. Entonces, comprimir en fósil y acá a izquierda, en forma de otro grado los gases, por decir así, van por el marco colónico y llegan a fósil y acá a derecha y el paciente refiere el dolor acá. Pero la compresión fue acá. Es el signo de Robsin. Algunos pueden hacer otros signos del obturador, del psoas. Hay otros signos que se pueden llegar a hacer. Entonces, para poder descartar si es o no es en realidad un apendicitis. O sea, pero en la mujer también es importante descartar, por ejemplo, la infección urinaria. Tenemos que descartar un examen de orina, se podrá descartar una ecografía. Si tienes dudas, tendrás que hacer una ecografía, pero no demorar. Hay un viejo adagio, es muy bonito el adagio, da a entender que cuando uno sospecha de una apendicitis, cuando sospecha que es apendicitis, lo que tiene que hacer dice que tiene que operarse la apendicitis antes de que se entre el sol o antes de que salga el sol. Dando a entender que tiene que resolverse quirúrgicamente una apendicitis. Ya, ya, no puedes dejar pasar. Ah, bueno, mañana lo vamos a operar. O pasado mañana, no. La apendicitis se opera antes de que se entre el sol o antes de que salga el sol. Van a entender que se opera ya, ya. Pero me dirán, pero doctor... Doctor. Me dirán... Ya, no me tengo respuesta, cabrón. Pero me dirán, doctor, escucha, pero... ¿Alguna vez se han escuchado cirugía? Ha sido una cirugía blanca, van a escuchar. Ah, a ver, ¿algún comentario sobre eso? Saben que es una cirugía blanca. Adelante. ¿Qué me preguntaba? Adelante. ¿Y al tacto lo podemos confundir con una hernia o no? Acá también, en esta región, es un poquito difícil. Recordar que si es una hernia, va a tener un orificio, ¿no? Y seguramente con las maniobras, hay maniobras llamadas en abdomen, cuando lleguemos vamos a ver, hay algunas maniobras que se pueden hacer para evidenciar si una persona tiene hernia o no tiene hernia. Cuando la persona se puede evidenciar que tiene hernia, cuando hace contrastos de los músculos abdominales, cuando hace un esfuerzo, como nosotros podemos visualizar en abdomen para ver si tiene hernia. Lo que decimos es, levante los dos pies, así el paciente en decúbito supino, así recostado como lo ven a este paciente. Le dicen que eleve los dos miembros inferiores para arriba. Por ende, va a contraer los músculos del abdomen y se va a poder evidenciar si hay algún tipo de masa compatible con una hernia. O, otra maniobra para poder evidenciar, esto es en abdomen, cuando veamos abdomen. Otra maniobra es hacer una oposición en la región frontal. O sea, tú colocas la mano, el médico coloca la mano en la región de la frente del paciente y evita, y le decimos siéntese, y evitamos nosotros con la mano esta que el paciente se siente. ¿Para qué? Para que contraiga los músculos del abdomen. Y si es que tú ves una masa, algo, una tuberosidad, un tumor, un bulto en esta región ya sea, de la región inguinal podrás ver si no hay un anillo, pues no. Y si es así, pues es una hernia, ¿no? A no ser que sea una hernia atascada o estrangulada en este tipo de hernias. Son una urgencia, pues, ¿no? Porque ahí se puede introducir el intestino, por decirlo. Y el intestino se puede torsionar y eso puede dar isquemia. Es una urgencia también eso, ¿no? Pero sí, tendríamos nosotros que ver si no es. Pero la apendicitis, el paciente va a estar con leucocitosis, va a haber leucocitos elevados en el hemograma, fiebre probablemente. Y vamos a pensar más en peladitos, ¿no? Se puede dar en cualquier edad, pero más frecuente entre los 15 hasta los 40, 30 años es más frecuente. Después ya disminuyendo la frecuencia. Pero ante la duda, es mejor operar. Porque si tú dijiste, parece que no, parece que sí, bueno, parece... No, no es. Y era, la apendicitis y no lo operaste, va a ser una peritonitis. Y la peritonitis es grave. ¿Por qué? Porque todas las heces, todo eso se va a derramar en la parte de lo que es la cavidad peritonial y va a ser una peritonitis. Y es alta la mortalidad de la peritonitis. ¿Entendido? Bien, ¿qué pregunta más me decían? Doctor, una pregunta. Buenas tardes. En el caso de que sea un niño, ¿cómo se realizaría la palpación o la inspección? ¿Sería de la misma manera que en la de un adulto? Andrés Rosario, ¿no? Andrés, ¿no? Andrés Rosario. Andrea Rosario. Andrea Rosario. Andrea, muy bien. Recuerden, en el niño... Ahí estamos. En el niño es lo mismo, pues, ¿no? Igual el paciente va a referir dolor. Va a ser probablemente mal localizado. O puede ser localizado en esta región. Pero tendremos que nosotros evidenciar dónde está el dolor. Si es un fósil de acá derecha, tendremos que sospechar, ¿no? Es más probable, este... Algunos otros síntomas tendremos que asociar. Algunos otros signos. Aunque el niño, si es muy pequeñito, es mucho más complicado en los niños. O sea, si es un bebecito, es muy complicado. No es alta la incidencia, pero igual, ¿no? Tenemos que siempre descartar. En cambio, ya generalmente es más frecuente en la adolescencia, ¿no? En la adolescencia es mucho más frecuente. Ya, pues, a esa edad los niños o los adolescentes ya indican dónde es el dolor. Pero es lo mismo, ¿no? Si hay leucocitosis mayor de 12.000, 13.000, hay dolor en fósil de acá derecha y el paciente refiere más dolor a la descompresión, eso significa signos de irritación peritoneal. En cambio, si el dolor es en cualquier región, digamos, no en esta región de fósil de acá derecha, en otra región, acá, digamos, no en hipocondrio, en fósil de acá izquierda, o sea, dolor a la descompresión. Igual significa signos de irritación peritoneal, pero en este caso, generalizada. Cuando está en todo el abdomen ya, hablamos probablemente de una peritonitis. Si hay dolor en todo el abdomen, pero a la descompresión brusca. A eso sí es otro signo. ¿Alguien sabe cómo se llama ese signo? No, no en fósil de acá derecha, sino en cualquier región de la abdomen. No hablamos, ¿no? Hablamos de ese signo. En peritonitis generalizada. Signo de genea de musí, se llama, ¿no? Este signo habla de peritonitis generalizada. Vas a entender que ya es una peritonitis. Y tú palpas acá, le duele. A la descompresión palpas acá, le duele. Pero si solamente es una peritonitis localizada como en la apendicitis y demás, el dolor va a ser solamente acá y se llama signo de Bloomberg. No se olvide. Bueno, ¿alguna otra duda más que tengan? ¿Algún otro comentario? ¿Alguien tuvo apendicitis? A ver, denos su testimonio. Vamos a ver si es verdad, no es verdad. O qué signos, o otros signos más, otros signos menos. O qué es lo que le molestó. Adelante. ¿Alguien enfermó de apendicitis por ahí? Yo, doctor. A ver, cuéntenos algún signo, algún síntoma que haya tenido. ¿Diferente, más, menos? La verdad, comencé con náuseas y me empezó a doler, como usted dice, la fosilíaca derecha. Y fui a ProSalud. Allá el médico me preguntó del 1 al 10 cuánto era mi dolor. Yo le respondí que 7. Y ya estaba a punto de llorar. Y me pusieron unos calmantes, me pusieron una vía, me pusieron calmantes y me dijeron que era una infección. Estuve tres días sufriendo dolor hasta que, al cuarto día, me desperté llorando a las 4 de la mañana y fuimos a otro médico, a una clínica privada. Y allá me metieron de urgencia porque pensaron que ya era una peritonitis generalizada a quirúrfano. Pero todo bien. Sí, gracias a Dios todo bien. No fue peritonitis, fue apendicitis y eso. Muy bien. Han visto que es muy frecuente por eso la apendicitis. Van a ver. ¿Alguna vez ustedes van a escuchar? O sea, fue una cirugía blanca. Van a escuchar alguna vez. Van a entender muchas veces, muchas veces, no son apendicitis. Muchas veces pueden ser salmón de losa, una infección urinaria, puede ser que sea una transgresión o algo. Pero van a ver que a veces dicen que es mejor pecar por exceso que pecar por defecto. O sea, dando a entender de que por ahí, digamos, tú dices, no, no, no es, no, mejor no lo operamos. Y era una peritonitis. Es grave la peritonitis. Tiene una mortalidad alta, ¿no? O sea, es grave, es grave. Y tiene que dejarse con drenes por todo lado. Hay que lavarlo todo el abdomen. La cirugía es mucho más amplia. La incisión es más amplia. Entonces, es más complicado. Por eso es mejor siempre, ante la duda, es nomás sacar el apéndice, por decir así, ¿no? Sí. No se olviden. Es importante, es importante siempre tomar en cuenta eso porque después ahí vienen los problemas médicos legales, ¿no? Bueno, adelante. ¿Adelante? ¿Adelante? En el caso de eso, sí, mi papá se le reventó el apéndice y tuvieron que lavarle el estómago y estuvo en terapia, se podría decir. Y su incisión es más grande. Mire. Muy bien, gracias. Para que vean, o sea que, como les decía, es importante siempre llegar. Y como nosotros llegamos generalmente, es la parte clínica. O sea, el dolor que refiere en fósil y acá de derecha, tenemos que pensar primero en apéndice. Puede ser que sea una transgresión, puede ser que sea. Entonces, lo que nosotros, si tenemos dudas, si tenemos dudas, no sé, parece que es apendicitino, le pedirá su examen de sangre, un hemograma. Si hay tiempo, le podrás pedir por ahí una ecografía de por ahí, pero nunca des un analgésico, si no tienes el diagnóstico. Entonces, por ahí le dan un oveprasol, una ranitidina, no es un calmante, es un bloqueador H2, inhibidor de mama de protones. Si es que es apendicitis, no va a ceder. Pero no lo calmes el dolor, porque si tú calmas el dolor, imagínate. Le va a pasar el dolor, pues, le va a pasar, le daremos analgésico, le va a pasar, pero después se puede volver una peritonitis. Entonces, lo que hay que hacer es esperar con paciencia, buscar los signos, síntomas, tienes leucocitosis, tienes fiebre, dolor, Bloomberg positivo, y lo más probable será que es una apendicitis. Ante la duda, es mejor operar, en apendicitis sobre todo, ¿no? ¿Por qué? Porque va la recuperación, ahora era, digamos, por decir, no sé, o sea, ya exagerando las cosas, digamos. Por ahí no era una apendicitis, bueno, ya no tiene apéndice, pero la recuperación va a ser más rápida, ¿no? Va a ser un día, dos días, ya va a estar recuperado. Pero si era apendicitis y no lo operaste, y se hace una peritonitis, imagínate, el tiempo de internación va a ser mucho más largo. Entonces, eso tenemos que ver. Pero eso ya con el tiempo uno gana experiencia, ¿no? Ustedes también tienen que empezar a ganar la experiencia. Y por ahí, ante la duda, siempre pensar siempre en apendicitis, no se olvide, ¿listo? Claro, hay apendicitis en distintas posiciones, por eso hay distintos tipos de puntos, van a ver que hay puntos de Morris, de Lance, hay otros retrosecales, mañana, el miércoles me dirán, ¿qué otros tipos de puntos tenemos, no? Bueno, ¿alguien más quería participar, me parece? Adelante. Carlos Huanca Vargas, del grupo, debe ser, ¿no? Le daremos a entrar a la sala, dice. Carlos Huanca es del grupo, ¿no? Carlos Huanca Vargas, ¿es del grupo? Sí, doctor. Ya estamos acabando la clase. Bueno, adelante. ¿Qué pregunta? Disculpe. Adelante, por favor. Tenía alguna duda, ¿me dice alguien? En referencia, por ejemplo, no se olvide pedir siempre un test pack. El test pack es un examen para embarazo, ¿no? En sangre que se les hace en el hospital a todas las mujeres, les pedimos test pack para poder hacer el examen de embarazo. Y también pensar en una infección urinaria. Hay que hacerle también. Mientras se va preparando a la paciente, de urgencia se puede pedir un hemograma, un examen de orina. Y si se pudiera hacer una ecografía, sería espectacular más. Con eso ya tienes un, casi un 80, un 90% ya el diagnóstico, ¿no? Para, para hacer. Doctor, buenas tardes. Adelante. ¿Una mujer embarazada puede sufrir una apendicitis? Claro. Cualquier persona. No está exento de los riesgos. Cualquier persona puede ser. No es la casuística alta, pero sí cualquier persona puede tener su apendicitis, ¿no? Sería mucha mala suerte ya, ¿no? Otra pregunta. Cualquier persona, bueno, pero más riesgo es entre los, en la adolescencia sobre todo. Sobre todo. Bueno, no hay más dudas. Vamos a continuar. Tenemos tiempo todavía, ¿no? Uy, ya va a ser las 7, ¿no? Bueno, parece que vamos a quedar acá para no quedarnos a medias con lo que nos sigue. Vamos a ver para la próxima. Estamos en inspección, palpación, percusión y auscultación. Nos toca ver. Estamos en generalidades todavía. Ya después ya vamos a entrar a la parte regional de cada región anatómica, ¿no? Cabeza, cuello, todo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Algún comentario? No sé, me estaban diciendo que ya hay una orden. ¿Hay orden? No sé si es orden o que hay para que podamos... Andrea Rosario se salió, creo. ¿Para que podamos empezar con las evaluaciones o el avance? Doctor, yo llevo cirugía 2 con el doctor Reinerio. ¿Ya? Y justamente le preguntaron esto la anterior semana. Y él dijo que él, mediante el grupo en el que estamos, va a ser oficial para que todas las materias empiecen a tomar evaluaciones, pero que todavía no estaba certificado. O sea, no lo habían aprobado. Ah, muy bien. O sea, que no se puede evaluar. No. Solamente avance. Solamente avance. Incluso nos mandó el tarea por la plataforma de la U, la plataforma de pregrado. Ya. Y él no dijo, solo le envió, no dijo, tienen esto de tarea, ni nada. Y le preguntamos en el grupo el día siguiente y él nos respondió que están viendo más o menos la posibilidad de los estudiantes que tienen para conectarse a internet. Pero que todavía nada es oficial. Ya. Ustedes, pero, me dijeron que más les corresponde o les entiende más al Moodle o al Classroom. Al Classroom, me dijeron. Yo, la verdad, no sé mis demás compañeros, pero de todas las clases que estoy pasando, esta es la mejor, la consumo. No, no. Yo digo, las plataformas para enviar las tareas, trabajos, hay lo que es el... Creo que mejor es la de pregrado. Claro. Porque puede enviar los archivos y todo. Y ahí... Claro, en el pregrado, por ejemplo, hay dos. O sea, es el, el, ¿cómo les dije? El Classroom, el 1, que sí está, tienen correo de la universidad. Todos tienen que tener correo de la universidad. Tienen todos, yo supongo, ¿no? U, U, A, universidad autónoma, Gabriel, René Morantino, ¿no? Todo. Correo corporativo. No, doctor, no. Por ejemplo, yo con la que estamos, con mis otras materias, entro con mi número de registro y con mi contraseña. No es correo corporativo. No, eso es el, uno es el Classroom y otro es el... El Moodle, algo así. El Moodle, ¿no? Sí, sí. Pero no, es que es ese, en ese, es muy lento el desconto, para dar clases es demasiado lento. El Zoom después, han visto que está en tiempo real y se escucha. El otro es muy, pero demasiado, no se escucha, digamos. No sé si han pasado clases virtuales. El Zoom, claro, tiene mucho más. El Meet también tiene mucho más resolución. Bueno, de todas maneras, a ver si les... Disculpe. Me parece que va a ser por el... ¿Cómo es este? Por el Classroom. Lo que tienen que tener es solamente su correo. Todo es corporativo y nada más. Todos tienen correo corporativo. Si no, vayan buscando, pues vayan adquiriendo. Tienen que darles su correo corporativo. A todos. ¿Aló, aló? Doctor. Sí, adelante. Doctor, disculpe. Referente a la página de la Universidad para las Tareas, eso estábamos viendo el día de ayer, que algunos compañeros estaban teniendo inconveniente, que por más que ellos tengan la materia inscrita y que aparezca en su boleta, cuando ellos ingresaban a la página, para ver, digamos, si usted había subido tareas y no les aparecía en la materia de semiología o no les aparecía en la materia de cirugía y así, esos inconvenientes estaban bien. Por eso sí, por favor, pudiese ocupar otra plataforma, como usted dice. Por eso, vamos a usar por eso, si empezamos a dar tareas o trabajos, algo va a ser por la de Classroom. Pueden entrar con su correo, sí, pueden entrar con su correo personal, pero sería mejor que todos tengan de la Universidad de Gabriel de Moreno. Consíganla, si no me equivoco, todos tienen ese correo o tienen que obtenerlo no sé de dónde. A él, pregunten, porque a mí también me dieron recién, ya tengo el correo. El correo se llama, el correo, ¿no?, de la Gabriel. Doctor, dice un compañero que solo es para administrativo. No, es para todos, es para los estudiantes más. Porque es una plataforma, ¿no?, es una plataforma que se está adquiriendo, la universidad ha adquirido. Son complicaciones que se dan en la apendicitis, ¿no?, o sea, no tienen nada que ver. Para empezar, lo primero que se hace es, tú te operas, al día siguiente ya tienes que empezar a caminar, con calma, y probablemente ese día no consuma ningún tipo de líquidos, ya al día siguiente, ya en este caso al segundo día, si es que hay ruidos hidroaéreos, o sea, oculta, ya se puede dar, este, dieta líquida, o sea, líquidos, siempre y cuando haya ruidos, ¿no? Por eso es que siempre, cuando uno opera a un paciente, lo primero que tiene que ver es los ruidos, antes de que el paciente se alimente. Si tiene ruidos hidroaéreos, o sea, hay que darle líquido, y si el paciente, este, ya tolera los líquidos, al día siguiente ya se le da alguna sopita, y así, ¿no?, va aumentando la dieta. Sopita, y después ya a tercer, cuarto, quinto día, ya pues dieta blanda, ¿no? Pero también hay complicaciones, ¿no? Si han vuelto a operar, debe ser algún tipo de complicación, un absceso por ahí, pediapendicular, puede ser que se haya producido, y en ese caso a veces hasta dejan drenes, ¿no?, o una peritonitis, hizo un plastrón apendicular, que es una peritonitis localizada, ¿no?, o un plastrón apendicular, o un absceso, que se puede ver complicado, puede ser que haya sido, ¿no? Pero lo que se hace normalmente para que tome líquidos, sí o sí es que el paciente tiene que tener ruidos, y el médico es el que indica, ¿no?, que indica que tiene que tomar líquidos. Empieza a tomar líquidos, es el que dice el médico, no es el paciente que termina eso, ¿no? Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Algún otro comentario? Y si no, pues, yo creo que nos quedamos acá, nos vemos el día miércoles, ¿listo? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Doctor, ¿es posible que los intestinos supuren un líquido? Los intestinos. Por ejemplo, en mi caso, me operaron de mi apendicitis y no había reventado el apéndice, o sea, era apendicitis, no era todavía peritonitis, pero el médico dijo al salir de la cirugía que encontró un líquido que los intestinos... A ustedes las gracias.